¿Qué es el Dr. Agustín Navarro? ¿Qué es el Dr. Agustín Navarro? ¿Qué es el Dr. Agustín Navarro? La ley de la utilidad marginal y la ley del rendimiento, que explicaremos entre la clase de hoy y la del próximo martes. ¿Qué es el Dr. Agustín Navarro? 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 Ahora, vamos a profundizar un poco más. El fin, que es lo que pretendemos lograr con la acción, a su vez puede ser un medio en el contexto de una acción más general, más amplia. Lo que vamos a hacer ahora es ver qué relaciones hay entre fines y medios y lo que les digo es que un fin en relación con una acción concreta, visto desde la perspectiva de otra acción más amplia o general, puede ser que se convierta en un medio. Vamos a poner un ejemplo que todos vamos a entender enseguida. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Estamos implicados en una acción concreta. ¿Cuál es? Asistir a la clase de Economía Política del profesor Huerta de Soto, que se imparte hoy a partir de las 7 en el aula 109, que es esta, hoy día 12 de noviembre del año 2009. Y esta acción, ¿qué fin tiene? Pues el fin que tiene es participar en la clase, enterarnos de su contenido, aprender, tomar apuntes, completar el texto, en pocas palabras, aprovecharnos de la oportunidad que tenemos hoy de aprender aquí. Ese es el fin. Y para eso, ¿qué medios ponemos? Pues estamos poniendo muchos medios. Para empezar, una hora de nuestro tiempo. Podríamos, en vez de estar aquí, estar en casa, viendo una película, en una discoteca, con el novio, con la novia o simplemente de charleta en el jardín. Y también tenemos otros medios, ¿eh? A ver quién tiene en su mano un lápiz o un bolígrafo que levanten. Es otro medio. No veo a nadie desnudo. ¿Hay alguien desnudo? ¿Alguna alumna desnuda? No, no más. Todos tenemos, venimos vestidos, ¿eh? Otro medio. Y estamos utilizando pupitres para apoyarnos. Y papel. Hay una infinidad de medios. Y si se fijan, el profesor tiene dos micrófonos. Hay un señor misterioso con una cámara, más o menos mal encarado. No, muy simpático. Bien. Muchos medios que nos ayudan a alcanzar el fin, que es aprovechar esta clase. Ahora, ese fin, aprovechar esta clase, si lo consideramos en el contexto de una acción más amplia, se convierte en un medio. Por ejemplo, el fin, aprobar este curso. Este curso, que terminará en junio, que lo culminemos felizmente, exige que hayamos aprobado todas las asignaturas. Y para eso, uno de los medios es asistir a clase. Vemos, por tanto, que lo que era un fin en el contexto de una acción más estricta, pequeña, se convierte en un medio desde la perspectiva, en la perspectiva, desde el punto de vista más amplio del fin, de la acción más general, que es aprobar este curso. Y a su vez, ese fin, aprobar este curso, se convierte en un medio, si consideramos que simultáneamente estamos implicados en otra acción más amplia, que es aprobar la carrera. Aquí hay alumnos de dos titulaciones. Hay un grado en ciencias audiovisuales. Levanten la mano los de ciencias audiovisuales. Muy bien. Y luego hay los alumnos del máster oficial en economía de la escuela austríaca. Levanten la mano los alumnos del máster oficial. Por alguna razón misteriosa hay una cierta distribución. Están agropados unos y otros. Bien. Pues desde la perspectiva de culminar el máster, o terminar felizmente el grado y ponernos a trabajar, resulta que el fin, aprobar este curso, se convierte en un medio. Luego vemos como todos los fines, considerando una acción más amplia, se convierten en medios. Porque a su vez, aprobar la carrera, ¿para qué? Porque me quiero, por ejemplo, un fin que pueden muchos de ustedes compartir. Queremos labrarnos un porvenir profesional y ganarnos la vida dignamente el día de mañana. Para lograr ese fin, el medio es culminar brillantemente esta carrera, este grado, este máster. Bueno, pues entonces, señores, Bolonia, Bolonia, necesitamos créditos, trabajo práctico para todos. Ven ustedes que cada fin se convierte en un medio desde el punto de vista de una acción más amplia. Pues vamos a llevar esto al extremo. Para el próximo lunes, un folio. Todo el mundo que me escriba y me entregue. ¿Cuál es, siguiendo esta lógica, mi fin último? Tomen nota. Todo el mundo. Mark Schilling. ¿Eh? Todo el mundo a pensar. ¿Cuál es mi fin último? No acabamos de decir que el fin se convierte en un medio en el contexto de una acción más amplia, que tiene otro fin más general y así sucesivamente. Pues, por tanto, reflexionen ustedes cuál es nuestro fin último. Por cierto, pero nada. Pero nada. Por cierto, digo que muchos alumnos muchos años me dicen, profesor, es la primera vez en mi vida que he pensado mi fin último. Yo iba por ahí dando tumbos y nunca me había planteado nada. Ahora me han en la universidad encargado, por fin, cuál es mi fin último. Venga, por tanto, todo el mundo, ¿cuál es mi fin último? Me lo entregan el lunes. Es uno de los créditos de actividades prácticas de este curso. ¿De acuerdo? Muy bien. Hemos visto la relación como el fin se convierte en medio. A su vez, también hay una relación entre medios y fines, porque los medios pueden afectar a un fin más general. ¿Cuántas veces hemos escuchado la expresión, oye, es que el fin no justifica los medios? Le voy a poner un ejemplo dramático. Mi fin en la vida es independizar el País Vasco. Es lo que a mí, sujetivamente, más me gusta. Y nosotros, como economistas, no lo podemos criticar, porque los fines los determina el sujeto actor. Y ahora busco medios. Pues venga, medios. Secuestro, tiro en la nuca. Y decimos, bueno, no seas bestia. El fin no justifica los medios. ¿Es que hay conflicto aquí entre fines y medios? A poco que reflexionamos nos damos cuenta de que no. Hay conflicto entre fines y fines. Porque el fin del respeto a la vida, o la libertad, es un valor en sí mismo, y muy grande. Y si lo comparamos con otro fin, de tipo político, como pueden ser los beneficios de una supuesta independencia, etc., lo que vemos es que hay un conflicto entre fines y fines. Cuando decimos que el fin no justifica los medios, en realidad lo que estamos ocultando es que hay un conflicto entre fines y fines. Y muchos podrán tener la siguiente valoración subjetiva, que es que toda la independencia de un supuesto país no justifica la vida de una sola persona inocente, por ejemplo. Todo esto son reflexiones para que veamos que en la estructura de la acción humana, fines y medios, hay interacción entre unos y otros. Que los fines, depende del punto de vista de la acción en la que se considere que estamos inmersos, pueden llegar a convertirse en medios, y que a su vez hay conflictos, no entre medios y fines, sino entre fines y fines. Como acabamos de ver con el ejemplo del terrorista. Por definición, recuerden, los medios han de ser escasos. Porque si no fueran escasos, no se tienen en cuenta a la hora de actuar. Y ya pusimos el ejemplo del aire. Ahora estamos todos respirando el aire, porque nadie considera que el aire sea, en términos relativos, escaso, cara al fin, en el que estamos implicados en la acción de asistir a clase esta tarde. Esta es la situación histórica actual, no quiere decir que no cambie el día de mañana. Solamente aquellos bienes que se consideran subjetivamente por el actor escasos, se convierten en medios. Y la escasez es un concepto subjetivo que tiene que determinar el actor, no objetivo. Significa que el actor ha de considerar que no dispone de bienes suficientes para alcanzar todos los fines que quiere lograr, y entonces surge la escasez. En el momento en que surge la escasez, se implica la acción humana. Ya tenemos que actuar empresarialmente de forma creativa. Y entonces aquí hay una paradoja. Y es lo siguiente. Que mientras un bien se considera libre, no actuamos empresarialmente. Nadie se preocupa ahora por el aire que respiramos. En el momento en que el bien pasa a ser escaso, movilizamos toda nuestra creatividad empresarial para tratar de superar, en la medida de lo humanamente posible, esa escasez. Y entonces resulta que, paradójicamente, se produce mucho más del bien. En la época de las cuevas de Altamira, la inmensa mayoría de los recursos en Cantabria eran libres. Había poquísima población dispersa que vivía en unas cuevas, pero salían y tenían con total libertad el territorio, los bisontes. Hoy, si ustedes sobrevuelan Cantabria, todo es propiedad privada, todo está parcelado, todo es escaso. Y, sin embargo, la riqueza es infinitamente mayor. El número de población, bienes, servicios, vacas, etc. En cuanto un recurso que era libre empieza a ser escaso, es imprescindible dar entrada a la creatividad empresarial, a la asignación económica y a los derechos de propiedad. En ese momento, los problemas de escasez tienden a solucionarse. Si las plataformas continentales, el mar, los bancos de peces, etc., empiezan a ser escasos, lo imprescindible no es que vaya a la ONU y los declare públicos y diga que hay que asignarlos a través del derecho administrativo y los burócratas y las administraciones públicas, basta simplemente con extender la propiedad privada, los principios de la economía de mercado y la creatividad empresarial, esos recursos para que los problemas se solucionen. Los elefantes, cuando fueron declarados especie protegida, desaparecieron. Víctima de los cazadores furtivos. En aquellas zonas o países donde se los ha privatizado, florecen las poblaciones de elefantes. Son propiedad privada de las tribus de las zonas donde viven o de las reservas donde se encuentran. Ellos mismos se preocupan en explotar ese recurso tan valioso. Básicamente, vender la caza a un millonario americano que paga 25.000 dólares por pegar un disparo a un elefante anciano que está a punto de morir. Ellos mismos se cobran los 25.000 dólares, que es una fortuna allí, y además asignan adecuadamente. Es decir, por ahí ven que se cacen a los jóvenes, a las elefantas, etc. Y los que antes, ellos mismos eran los poachers en inglés, es decir, los furtivos. Y ahora son orgullosos propietarios. Los percebes. Yo que soy un amante del marisco y me encanta. Los percebes, el rey del marisco. Desaparecieron cuando se declararon que eran propiedad pública. Posteriormente, en Galicia, alguien listo. A lo mejor se leyó mis libros. Asignó propiedad por rocas en la costa. Dijeron, esto para esta familia, esto para esta familia. Entonces ya cada uno vigilaba la suya, que no fueran cazadores furtivos y ya sabía lo que tenía, que podía cosechar o no de percebes. Consecuencia, de nuevo hay percebes. Y lo mismo pasa con los toros de lidia, etc. Luego, si ustedes quieren un recurso escaso que florezca, lo que tienen que hacer es privatizarlo, dar entrada a la creatividad empresarial y permitir su asignación en términos económicos. Y la historia de la humanidad y su desarrollo y su civilización, precisamente es la historia del paso continuado de un mayor número de bienes que previamente se consideraban libres porque no eran escasos en términos relativos, considerados escasos en términos relativos y pasan a ser escasos respecto de los fines que se pretenden alcanzar. Y tenemos todo un tema dedicado a la ecología de mercado, que veremos a partir de Semana Santa, donde explicaremos con todo detalle cómo todos los problemas medioambientales surgen como resultado de la intervención del Estado sobre los correspondientes recursos y la declaración de los mismos como bienes públicos. Y que todos los problemas medioambientales, incluyendo el calentamiento global, se solucionan eliminando la intervención del Estado y privatizando los correspondientes recursos. Es una aplicación práctica de este principio general que hoy les explico. A los medios, que por definición son escasos, también se les llama bienes económicos. Y los bienes económicos son de dos grandes tipos. Los llamados bienes económicos de consumo, bienes de consumo, y los llamados bienes económicos de orden superior o factores de producción. ¿Qué son los bienes económicos de consumo o bienes de consumo? Son aquellos que directamente satisfacen las necesidades humanas. Son aquellos que por sí solos sirven para lograr un fin de valor para cualquier actor, para un actor. También se les llama bienes económicos de primer orden. Y ahora explicaré por qué. Ejemplo de bienes de consumo. Bueno, pues muy sencillo. Una aspirina. A mí me doy la cabeza de tanto escuchar al profesor Huerta de Soto. Me tuve una aspirina e inmediatamente se me quita el dolor de cabeza. Bien de consumo. Un huevo frito. Tengo mucha hambre. Huevo frito. ¿Cómo? Se me quita el hambre. Bienes económicos, bienes de consumo. ¿Y qué son los factores de producción? Los factores de producción son bienes económicos, por tanto escasos, que sólo de una manera indirecta, mediante la necesaria interacción, intervención de otros bienes, y después de un proceso temporal más o menos largo, permiten satisfacer las necesidades humanas. Fíjense qué diferencia más grande hay, ¿eh? Unos, los de consumo, las satisfacen de forma inmediata y directa. Otros, los factores de producción, requieren siempre, con carácter complementario, la intervención de otros bienes. Y un proceso productivo que conlleva tiempo, hasta que finalmente maduran en un bien de consumo. Luego, el bien económico, de orden superior o factor de producción, sólo satisface las necesidades, si ustedes quieren, de manera indirecta, mediante la cooperación de los bienes complementarios y después de un proceso temporal. Se les llaman bienes económicos de orden superior, segundo, segundo orden, tercer orden, cuarto orden, y así sucesivamente, siendo el orden más elevado, conforme más alejado se encuentra el bien de la etapa final del consumo. Y esta es una aportación que debemos a Karl Menger, y que tiene una enorme trascendencia cuando estudiamos la teoría del capital. Luego, por tanto, vamos a suponer que yo tengo mucha hambre y me apetece tomar un huevo frito. Entonces, el huevo frito, todo doradito, con la yema en su punto, la sal encima en el plato, se me hace la boca agua. Justo a punto de comérmelo, es un bien de consumo. Pero vamos a ir a una etapa previa, y es que antes de tener el huevo frito, caballero silencio, en el plato, en mi mesa, en el comedor, hay una etapa previa, y es que tenía la sartén con el aceite hirviendo, el huevo en una tacita, la sal a la izquierda, pues ese es un bien, esos tres, el aceite, la sartén, el huevo antes de romper y la sal, son bienes económicos de orden superior, de segundo orden. Están alejados solo una etapa, basta con que ya rompa el huevo, lo echen el aceite un momentito, lo saque y un poquito de sal, y ya paso a ser bien de consumo. Pero, fíjense, son bienes económicos de orden superior porque requieren la cooperación de otros bienes, no basta solo el aceite, tengo que meter el huevo y además un poquito de sal. Un periodo de tiempo, unos minutos, hasta que se convierte en un bien de consumo. Pero es que a su vez, pensemos, estos bienes económicos de orden superior, de segundo orden, la etapa previa, más próxima al consumo, la sartén, pues podemos ir todavía para atrás e imaginarnos la plancha de acero en la correspondiente fábrica, donde una máquina, ¡cha!, la va a aplastar y lo va a convertir, le va a dar forma de sartén. Pues ahí está el bloque de acero y la máquina, que le da forma. Son bienes económicos de orden superior, de tercer orden, más alejados todavía del consumo. Requieren la cooperación de las dos máquinas para darle forma y luego venderla como si fuera una sartén. Y así sucesivamente para atrás, donde llegaríamos al bien económico de orden más alto, el mineral de hierro, a bocamina recién extraído, antes de llegar al alto horno y convertirse en acero. Es muy importante que tengan ustedes recogida esta filosofía del proceso productivo como un conjunto de etapas sucesivas, en cada una de las cuales los bienes se materializan en bienes económicos de distinto orden. Y es importante porque cuando estudiemos la teoría de los precios, veremos que los seres humanos, al valorar subjetivamente bienes de consumo e intercambiarlos, fijan precios de mercado para ellos, para el huevo frito. Veremos como indirectamente, en el momento en que se hace esto, indirectamente hacia atrás, a través de unos complejos mecanismos, procesos de mercado, impulsados por la empresarialidad, se determina el precio del acero, del aceite, de la sal, del huevo, es decir, que el precio, o la valoración si ustedes quieren, en términos más generales, de los factores de producción, viene determinado en última instancia por el valor que los actores damos a los bienes de consumo, que estos factores de producción ayudan a producir. Luego, si el hierro tiene valor, si el acero tiene valor, si el carbón tiene valor, si la electricidad tiene valor, es simplemente porque, a través de diferentes combinaciones, procesos muy complicados, y periodos de tiempo más o menos largos, terminan madurando en bienes de consumo, que sí que consumen, satisfacen directamente necesidades humanas y valoran los actores. Y terminamos los comentarios de este epígrafe, refiriéndonos a los servicios. Tradicionalmente, se dicen que los servicios son bienes económicos no materiales. Otra definición, que se leía en los libros de texto, son los bienes económicos en los que el proceso de producción y consumo es simultáneo. Ejemplos de servicios, que se ponen, por ejemplo, un concierto, vamos a un concierto y a la vez que se están tocando los músicos, yo estoy disfrutando de la música, se produce y se consume simultáneamente. O se dice que es una satisfacción inmaterial el servicio. Los libros de texto normales ponen como ejemplo de servicio los conciertos, los cortes de pelo, servicios financieros, como puede ser un seguro de vida, etc. Pero esta clasificación que ha adquirido Carta de Naturaleza en Economía, a poco que reflexionemos sobre ella, vemos que es artificiosa. Que no tiene razón de ser. Porque en realidad, ¿qué es lo que me produce a mí la satisfacción? ¿El huevo frito como cosa? No, en realidad es comérmelo, masticarlo, tragarlo. Al final es una sensación subjetiva, igual que la sensación subjetiva. Es cierto que si me compro un coche, como bien de consumo, toco el coche. Tengo un Rolls Royce, que me gusta, o el Bentley del profesor, pintado cinco manos a muñequilla de oro. ¿Cuánta envidia doy al vecino, etc.? Fíjense ustedes, el coche. ¿Es el coche en sí o es la satisfacción subjetiva de pensar que voy a un buen coche, que doy envidia al vecino, que puedo ligar, que tiene asientos reclinables para la novia? ¿Qué es en realidad? O para el novio, perdón. ¿Qué es? En realidad son también servicios. Todos son servicios. Satisfacciones subjetivas de tipo espiritual, aunque parezca que son bienes materiales. Y lo veremos cuando hablemos de la determinación del precio en el caso de Pretty Woman. Servicios. Y aún el bien más material que ustedes puedan concebir son sus servicios lo que valoran los seres humanos de forma subjetiva. Pero, no obstante, esto ha adquirido tanto relieve esta materialista diferencia entre bienes y servicios que hacía un comentario, nos hemos visto hacer un comentario sobre ella en este momento. Muy bien, pues con esto termino las breves cosas que quería decir sobre el tema 6. El tema 8, que es el tiempo, no voy a perder más tiempo, valga la redundancia, ya lo han leído ustedes en la acción humana, y además recuerden que hemos dedicado mucho esfuerzo a explicar la diferencia entre el tiempo subjetivo y el tiempo físico en esta clase. La incertidumbre también, recuerden la diferencia entre riesgo e incertidumbre que vimos en el tema correspondiente de mi libro sobre el socialismo. Y pasamos de una tacada a la acción en el mundo. Queridos alumnos, a partir de este momento ya empezamos a enunciar las leyes económicas, vamos a empezar por las más elementales, las más sencillas. Y vamos a empezar por la ley de la utilidad marginal. Para esta ley vamos a suponer una acción, pero una acción en la que no es preciso todavía que se vean implicados más de un ser humano, todavía va a ser la acción de un único ser humano, único actor. Robinson Crusoe, cuando llega a su isla y todavía no había entrado en contacto con viernes. Vamos a empezar por las acciones más simples. Iremos luego construyendo nuestro edificio y añadiendo grados adicionales de complejidad al análisis. Más dentro de unas clases ya daremos entrada a la sociedad. Pero para entender cómo funciona el complejo proceso de interacciones humanas, donde somos muchos los que interactuamos, primero tenemos que entender bien la acción humana individual. Y vamos a empezar por la ley de la utilidad marginal. La ley de la utilidad marginal, vayan ustedes a la acción humana, página 143. Venga, aunque aquí lo vamos a explicar de manera más sencilla, tomen ustedes nota de todo lo que voy a decir, que es muy importante. La ley de la utilidad marginal es la ley que explica cómo se determina el valor de los bienes económicos. La ley de la utilidad marginal es la ley que explica cómo se determina el valor de los bienes económicos. Acabamos de explicar qué son los bienes económicos y ahora vamos a explicar cómo se determina el valor de los bienes económicos. Concretamente los bienes económicos de primer orden, es decir, de los bienes que satisfacen necesidades humanas de los bienes de consumo, bienes y servicios de consumo. Entonces vamos a partir de una serie de ideas esenciales. Vamos a ver, la primera de ellas, una idea obvia, pero que quede bien clara. Miren, siendo los medios escasos, que significa que no hay suficiente para lograr todos los fines que uno se propone alcanzar, primero se utilizarán esos medios escasos para tratar de satisfacer las necesidades más urgentes, los fines que más valoramos, y después, lo que quede de medio, para satisfacer las necesidades relativamente menos urgentes, los fines menos valorados. Los seres humanos, cuando actuamos, construimos de forma explícita, o en la mayor parte de los casos tácita o implícita, una escala valorativa, donde graduamos los fines en función del valor que tienen para nosotros en el contexto de las coordenadas concretas de tiempo y lugar en las que estamos actuando. Y el fin más importante es este, en segundo lugar este, y así los graduamos. Lo que estoy diciendo es que, siendo los medios escasos, primero los dedicamos a alcanzar el fin que más valoramos y después a los que valoramos menos. Y esta es una ley ontológica, es decir, nadie utiliza los fines, nadie utiliza los medios escasos a ese alcance para lograr fines que valora poco, dejando otros que valora más, de forma consciente. Y si lo dice que lo hace, miente, porque precisamente se manifiesta lo que uno valora precisamente a través de la acción. Cuando yo actúo y movilizo los medios para lograr un fin, estoy precisamente poniendo de manifiesto que el fin que más valoro es ese, que estoy tratando de perseguir. Esta idea es suficientemente obvia, no creo que debamos darle más vueltas. Segunda idea esencial para entender la ley de la utilidad marginal. La única utilidad del medio que se considera es la utilidad de la que vamos a llamar unidad relevante. Recuerden ustedes, recuerdo aquí, por si hay alguien que no estuviera en su momento o algún despistado, que denominábamos valor a la apreciación psíquica más o menos intensa que el actor da al fin. Y que denominábamos utilidad a la apreciación psíquica más o menos intensa que el actor da al medio. Y que precisamente valorábamos los medios en función del valor que dábamos al fin, que creíamos que con esos medios podíamos alcanzar. La ley de la utilidad marginal nos explica cómo se determina el valor de los medios. Y es lo que estoy tratando de explicar ahora. Y hemos establecido una primera afirmación obvia de que dedicamos primero los medios escasos a alcanzar los fines que más valoramos y luego los que valoramos menos. Y ahora introducimos un concepto nuevo y decimos que la única utilidad que el actor considera en una acción concreta es la utilidad de la unidad relevante, la unidad de medio que sea relevante en esa acción. Introducimos el concepto de unidad de medio que sea relevante en esa acción. Y por tanto, según el contexto de la acción en la que nos encontremos, la unidad que sea relevante en relación con la cual vamos a tratar de explicar la ley de la utilidad marginal será una u otra. Ejemplo, imaginémonos al monigote sediento de Forges. ¿Quién ha leído los chistes de Forges? Levanten la mano los que hemos leído los chistes de Forges. Uy, 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 los de ciencias audiovisuales no leen nada, no van al cine, no ven ningún chiste de Forges. En el país aparecen. Bueno, pues uno de los protagonistas más típicos de Forges es un harapiento, hombre que no sabe por qué está tirado en las arenas del desierto, muerto de sed. Pues si está muerto de sed y tiene delante, está a punto de morir de sed, solo le puede salvar de fallecer, de deshidratación, beberse un vaso de agua. Y resulta que por arte de Birloque, de manera milagrosa, detrás de una duna ha encontrado cinco vasos de agua. Les pregunto, en el contexto de esa acción en la que se encuentra este pobre sediento en medio del desierto, ¿será la unidad de relevante tonelada de agua? No, la unidad de relevante es un vaso más, un vaso menos, etc. Pero vayamos a otra acción totalmente distinta. Supongamos una época de sequía en Andalucía. La sartén de Andalucía. ¿Cuál es la sartén de Andalucía? Tanjaén. ¿Cuál? Éfija. O por ahí decían Baeza. Bueno, bien, Éfija. La sartén de Andalucía. Sequía absoluta. Todas las fincas secas, etc. Se está muriendo el ganado, se están las cosechas desapareciendo. No hay más salida que comprar agua. Y muchos cortijos compran camiones de agua. Llevan por teléfono. Oye, ¿a cuánto está hoy el camión de agua? ¿El camión de agua de 10 toneladas? A tanto, a 50, a 100 euros. Bueno, pues mira, tráeme para mañana tres camiones porque tengo que rellenar el pozo. Y uno va haciendo sus cuentas. Joder, tres camiones. A ver cuánto nos duran. Oye, no abráis, no os duches mucho. Y venga, y haciendo números. Y el que más o el que menos está. Y hay un mercado. Y van a provincias limítrofes donde hay agua. Y llenan los camiones de cisternas y los llevan. En el contexto de esa acción, ¿cuál es la unidad relevante? El camión de agua de 10 toneladas. No el vaso. Dependerá del contexto de cada acción concreta cuál es la unidad relevante. Y cuando ahora expliquemos la ley de la utilidad marginal, es muy importante a la hora de aplicarla, porque ese es el trabajo que tienen que hacer, que les voy a encargar enseguida, que determinen ustedes cuál es la unidad relevante de acción. Bien, vamos a suponer, vamos a efectos ilustrativos, volver a nuestro ejemplo del sediento de Forges, famoso humorista, español, solo tiene a alguien que le supere, que se llama Mil Mingote. Venga, perfecto. Y que está el hombre a punto de fallecer, muerto de sed en el desierto. Entonces, vamos a suponer que tiene este señor que está a punto de morir de sed, la siguiente escala valorativa. En primer lugar, lo primero es, para él lo que más vale es un vaso de agua. Un vaso de agua. Porque está a punto de morirse. Y si toma ese vaso de agua, cualquiera de estos, ya por lo menos aguanta otra hora al sol. En segundo lugar, tiene tanta sed, que lo segundo que más valora es un segundo vaso de agua. En tercer lugar, en su escala valorativa, dice, hombre, si me puedo tomar dos vasos de agua, la verdad es que tengo una dulce gas, tomo una tremenda, porque no como desde ayer. Mi tercer valor es un racimo de dátiles. Si pudiera comer, la verdad es que, en cuarto lugar, lo que valoro sería un tercer vaso de agua. En quinto lugar, es tanto el sol, que lo que necesito es un sombrero. Y en sexto lugar, es el quinto vaso de agua. Supongamos que esa es su escala valorativa. Primero, el primer vaso de agua. Luego, el segundo vaso de agua. En tercer lugar, los dátiles. En cuarto lugar, un tercer vaso de agua. En quinto lugar, un sombrero. Y en sexto lugar, otro vaso de agua. Uno, dos, tres, cuatro. La verdad es que tiene que decir, pues venga, el séptimo, otro vaso de agua. Y así tenemos cinco. Primer vaso de agua, en el primer lugar. Segundo vaso de agua, en el segundo. Tercer vaso de agua, en el cuarto. Cuarto vaso de agua, el sexto, en la escala valorativa. ¡Silencio, señores! Y quinto, el séptimo. Esa es su escala valorativa. Supongamos que está arrastrándose con las uñas ensangrentadas a punto de fallecer. Pasa por una roca ahí, no sabemos si es o no una visión, un espejismo. De pronto, ¡bzum! Ve, uno, dos, tres, cuatro, cinco vasos de agua. Albricias, qué suerte tengo. Ya no muero. Imaginemos que va con la mano temblorosa a por un vaso para bebérselo, pero con tanta, tanta es la torpeza que se le cae. Y el agua inmediatamente se derrime, se derrama. Y la absorbe como una esponja, la arena hirviendo y se evapora. Mi pregunta es, los otros cuatro vasos de agua siguen ahí. ¿Qué satisfacción ha perdido como consecuencia de ese vaso que se ha derramado? ¿Habrá perdido la primera? No, porque le quedan cuatro. ¿Habrá perdido la segunda? Tampoco. ¿Habrá perdido la sexta? Tampoco. La que ha perdido, si se derrama un vaso, es la séptima. Todo el mundo lo ve claro, ¿no? Y da lo mismo que el que se derrame sea este, o que el que se haya caído sea este. Pierde la séptima, nada más. O que el que se haya caído sea este. Siempre y cuando, tomen buena nota, que es el tercer comentario, las unidades relevantes sean, desde el punto de vista del actor, perfectamente intercambiables entre sí. Y eso es lo que estamos considerando. Luego, fíjense, los tres principios para entender la utilidad marginal. Primero, que siendo los medios escasos, primero se utilizan para satisfacer los fines que más se valoran, y luego para los que se valoran menos. Segundo, vamos a entrada al concepto de unidad relevante en el contexto de la acción de que se trate. En este caso, el vaso de agua. Tercero, las unidades relevantes que consideramos, el actor debe de pensar que son perfectamente intercambiables entre sí. Y hemos visto que si se derrama un vaso de agua, cualquiera de ellos, dado que los vasos son perfectamente intercambiables entre sí, desde el punto de vista subjetivo del actor, la única utilidad que se pierde es la séptima, la última en la escala valorativa. La última. Estamos a punto de entender ya la utilidad marginal. La última en la escala valorativa. Voy a poner otro ejemplo. Vamos a suponer que el interesado tiene cuatro vasos de agua. Se los encuentra justo después de la roca. Y llego yo, que le había visto una milla atrás muerto de sed, con un vasito de agua y le digo, oye, pobre diablo, aquí te vengo con un vaso de agua de regalo para ti. Te lo doy. En vez de cuatro tienes uno más. ¿Qué utilidad gana el actor como consecuencia del regalo? ¿Será la que más valora en la escala valorativa? No, ni la segunda, ni esta, ni esta, porque ya tenía cuatro. La que gana es la última en la escala valorativa. Luego, ya estamos en condiciones de enunciar la ley de la utilidad marginal. La ley de la utilidad marginal explica cuál es el valor subjetivo, cómo se determina el valor subjetivo de cualquier unidad de bien relevante y perfectamente intercambiable para el actor en el contexto de una acción. El valor de cualquier unidad de bien aislada, relevante y perfectamente intercambiable para cada actor, viene determinado por la utilidad que proporciona la última unidad en su escala valorativa de ese bien. Repito, la ley de la utilidad marginal dice que el valor de todas y cada una de las ciudades, unidades de bien a disposición del actor, unidades relevantes y consideradas perfectamente intercambiables entre sí, cualquier unidad, el actor, aisladamente, cualquiera que sea, la valora con el valor menos importante que tiene en su escala valorativa. Es decir, el valor menos importante que permite obtener la última unidad a su disposición. De hecho, utilidad marginal, es una traducción del alemán, Grenz-Nutzen, utilidad Grenz, frontera. Margen, borde, es un término que debemos avisar, uno de los economistas de la segunda generación de economistas austríacos. Lo que estamos diciendo es que es la utilidad menos importante que permite lograr las unidades a disposición del actor, la que determina el valor de todas y cada una de las unidades aisladamente consideradas que tiene el actor. ¿Qué vale para el actor? Cualquier vaso aisladamente considerado. Cualquiera aisladamente considerado. ¿Vale el primer vaso de agua? No, vale siempre el último, porque si cualquiera de ellos lo pierde o lo gana, lo que pierde o gana es el último en la escala valorativa. Y aquí parece que se han caído todos menos uno. Bien, vamos a suponer este ejemplo. Y si pierde tres, ¿qué es lo que pierde? Está claro que pierde la séptima, pierde la sexta y pierde la cuarta, pero todavía le quedan los dos primeros. Siempre son los que están en el margen. Pero aisladamente considerado, cualquier vaso de agua, uno solo, vale, cualquiera de los cinco, vale para el actor lo que vale el último fin menos valorado en la escala valorativa que se puede lograr con las unidades a disposición del actor. Y eso es lo que se llama, queridos alumnos, la ley de la utilidad marginal. Y ahora vamos a hacer unos comentarios recapitulatorios. Tomemos la nota. Comentarios recapitulatorios. Primero, la ley de la utilidad marginal es una ley universalmente válida de la ciencia económica. No cabe contradecirla. Está inserta en la estructura de nuestra mente. Cualquier excepción que ustedes creen que se pueda encontrar esta ley es que no, es que se están violando los supuestos de la misma. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Yo tengo seis hijos. Nació mi primer hijo, Jesús, contento, qué bien, etc. A los tres años nace mi hija, son soles, también muy contentos. A los tres años nace Silvia, contentos, pero un poco menos. Tres años después nace Juan Diego, hombre, mi señora ya un poco encabronada. Luego ya, Constanza. Tendría que hacer, porque en todas las clases de Silvia, si tuviera una hija, la Constanza es tan importante que le pondría el nombre Constanza. Ya lo verán ustedes, la última clase del año. Y luego ya, Juan Diego. Santiago. Santiago patada en el culo, menuda desgracia. ¿Es así, sí o no? Sí, porque dice, oiga. Conforme más unidades, la última tiene un valor más bajo. Y por tanto, la utilidad marginal es decreciente. La utilidad marginal es siempre decreciente. Conforme aumenta el número de unidades relevantes para la acción, en el ejemplo que he puesto. ¿Y cuál era la otra condición? Que fueran perfectamente intercambiables entre sí. Conforme aumenta el número de unidades, la utilidad marginal tiende a disminuir. ¿Qué es lo que falla en el ejemplo de los hijos que acabo de poner? ¿Cuál de los dos supuestos no se da? El segundo, que no son perfectamente intercambiables. Y por eso las madres dicen, pues están igual de contentas con todos los hijos. Bueno, con algunas extensiones. No son perfectamente intercambiables. Pero suponiendo que fueran perfectamente intercambiables, si yo tengo cinco vasos, seis vasos, siete vasos, ocho vasos, resulta que cualquiera de ellos, para mí, cada vez vale menos. Por ejemplo, ejemplo. No sé por qué tocar esa campana, si todavía quedan muchísimos minutos de clase. Doña Imelda Marcos. A ver, ¿quién sabe quién fue Doña Imelda Marcos? Fuera los alumnos del máster. Alumnos de grado, segundo curso. Diez euros en efectivo, al que lo diga. Ya se ponen nerviosos. La cantidad de dinero que piden ustedes puede ser unos incultos. ¿Cómo lo hago con Pino? Veinte euros en efectivo. Doña Imelda Marcos. Cincuenta euros en efectivo. Oiga, que este asunto se está poniendo caliente. Al uno solo de grado. ¿Eh? A ver, a ver. ¿Es presidente? No. Caliente, caliente, caliente. ¿Los ha ganado usted, macho? Venga, veinte euros. ¿Eran veinte? Ah, eran cincuenta ya. Pero los tiene que repartir con este que se lo ha soplado. Veinticinco para cada uno. Venga, vamos a pagarlo. Oiga, me ha costado cincuenta euros sacarle. Vamos a pagar, vamos a pagar. Si para esto viene la pasta, yo solo quiero los incentivos monetarios. Vamos a pagar. Venga. A ver, venga. Dinero. Dinero. Aquí se paga por estudiar y por aprender. Venga, macho. Tome. Veinticinco. Gracias. Hombre, mucho más que gracias. Veinticinco a cada uno. Un aplauso a todos los señores. Coño. No me da el sueldo para premios en efectivo. Y los demás son suspenso todos. Son ustedes una panda de incultos. Doña Imelda Marcos. ¿Por qué pongo el ejemplo? Esposa del expresidente dictador de Filipinas. Le voy a poner el ejemplo. Hubo una revolución y lo derrocaron. Y cuando llegaron al palacio presidencial, salió en toda la prensa. Entraron en la suite de la esposa del presidente. Y salió en toda la prensa publicado que lo que más llamó la atención es que en el armario tenía 500. Tomen nota. 500 pares de zapatos. Entonces mi pregunta es. ¿Doña Imelda Marcos valoraba mucho sus zapatos? Vamos a ver. Si una señorita de la limpieza le sisaba un par, sufría mucho, le quedaban 499. Fíjense ustedes. Y si alguien le regalaba un par de zapatos, se ponía muy contenta, la utilidad marginal es decreciente. Conforme el número crezca de unidades, cada vez se valora menos cualquiera de ellas. Si es que son perfectamente intercambiables entre sí. Si no se da la condición, imagínense que tuviera 500 pares pero tenía los zapatos de domingo. O los zapatos que le regaló el dictador el día que se casaron y eso los valora especialmente, entonces ya no es aplicable. Porque no se da el principio de que sean perfectamente intercambiables entre sí. Por ejemplo, si van ustedes a mi armario, se abren el armario y tengo dos secciones. Así como 50 corbatas en diferentes tonos azules a la derecha y otras 50 corbatas en diferentes tonos rojos a la izquierda. Y esas son las que uso. Y como yo no me gusta pensar y soy muy maniático, van rotando. Cada día me pongo automáticamente la que me toca y pasa al último día. Y entonces van rotando. Y luego el tamaño de la derecha tengo unas 30 o 40 corbatas sin estrenar. Cada una es con su sello y todo puesto sin estrenar. Entonces yo les pregunto a ustedes. Y a mí la ropa me importa tres carajos. Que no salga esto en la televisión. Que no me importa nada, vamos. Porque no está en mi chip la ropa. Tampoco es que vaya especialmente indigno. Entonces llega el día del padre. 19 de marzo. ¡Hombre, papá! Papá, enhorabuena, el día del padre, etc. Papá, un regalo. Una corbata. Entonces, ¿sabe usted lo que pasa? Yo pongo una sonrisa. ¡Ay, qué alegría más grande! Es todo mentira. ¿Eh? Porque no valoro nada la corbata. Porque tengo 150. ¿Está claro? Bueno. Trabajo práctico. Para el lunes. Sí, señores, aquí hay que trabajar. ¿No se está repartido dinero? Pues a cambio tiene usted que trabajar. Venga. Nada, nada. No se admite la crítica. Todo el mundo me tiene que poner, aparte de su fin último, otra hoja, un ejemplo de utilidad marginal, de la ley de utilidad marginal sobre un ámbito concreto en el que ustedes desarrollen su acción. O sea, que piensen, busquen y decidan. Hombre, tampoco sean especialmente morbosos, porque tengo algunos ejemplos de otros años que son... Me acuerdo uno que decía, a mí lo que me gusta es hacer el amor con chicas. Entonces, la primera vez, la segunda, cuando llamo 27, pues... Hombre, no. Sean ustedes un poco más sutiles y menos bestias. Y viceversa, piénsenme algo inteligente. ¿De acuerdo? Pero, eso sí, dentro del contexto en el que cada uno desarrolla... Tenga conocimiento de primera mano porque sean acciones en las que ustedes participan. Eso es lo que tienen que hacer. A ver, ¿en qué acciones participo yo? ¿En qué tipo de acciones? Todo el mundo actúa, ¿no? Pues en estas acciones voy a aplicar la ley de la utilidad marginal, que he aprendido en clase, a unos medios concretos. Y enseguida verán ustedes cómo encaja perfectamente. Y por qué valora o no, valoro mucho o poco aquello que tengo. En segundo lugar, la ley de la utilidad marginal, tradicionalmente se dice que fue descubierta por Karl Menger en 1871, en sus principios de economía política, fundador de la escuela austríaca. ¡No es cierto! Fue descubierta por un español, tomista, catalán, por más señas, que se llamaba Jaime Valmes. 27 años antes. Y lo tienen explicado en mis libros. Por tanto, es un honor de los españoles haber solucionado lo que se conocía con el nombre de la paradoja del valor. La paradoja del valor mantuvo ofuscados a todos los pensadores de la economía hasta la revolución subjetivista que iniciaron Menger y sus sucesores. Aunque ya les he dicho que fue Valmes el primero que la solucionó casi 30 años antes. Y la imposibilidad de solucionar la paradoja del valor hizo estéril todas las aportaciones, o la inmensa mayoría de ellas, de la llamada escuela clásica de la economía, cabezados por Adam Smith, etc. Porque ellos ya intuían que el valor venía determinado por la utilidad, pero planteaban el problema de la siguiente manera. Decían, bien, el valor de los bienes de los medios está determinado por su utilidad, pero, ¿cómo es posible que siendo el hierro o el pan o el agua mucho más útil que el oro o las piedras preciosas, lo cual es obvio, mucho más útil, ¿no? Sin embargo, valga mucho más una piedra preciosa, un diamante o un anillo de oro que una barra de pan. Entonces, se quedaban desconcertados y no eran capaces de solucionar la paradoja del valor. Todos los grandes avances científicos surgen, más que de dar respuestas a interrogantes antiguos, surgen de hacer interrogantes nuevos, preguntas nuevas, o enfocar las preguntas de una manera distinta. Y es que la paradoja del valor planteaba la pregunta de una manera errónea, como si la elección fuera entre todo o nada. Como si los seres humanos en algún contexto de alguna acción tuviéramos que elegir entre renunciar a todo el agua o a todo el oro. Efectivamente, si alguien se encontraba en esa tesitura de todo o nada, antes que morirme de sed, renuncia a todo el oro. Pero es que en la vida real, las decisiones de todo o nada son prácticamente nulas, poquísimas. Las decisiones, las acciones humanas que siempre son de un poco más a cambio de un poco menos. Y entonces, si es así, pensamos, ¿cuántas unidades de hierro o de pan o de agua a mi disposición? Pues tengo tantas, tengo tantas que cualquiera de ellas vale lo que vale la última, que es muy poco en la escala valorativa. ¿De cuánto oro dispongo? Pues de muy poco. Solo este anillo y otra cosa que dice aquí, hoy te quiero menos que ayer, pero más que mañana. ¿Es así? ¿Menos que ayer y más que mañana? ¿O es al revés? Es al revés, claro. Aunque para la mayor parte de las personas se aplica, lo que acabo de decir. Tengo tan poco oro que solo satisfago unas finalidades muy altas en la escala valorativa. En términos de utilidad marginal de la última unidad, valoro mucho más la última de oro, porque tengo muy pocas, que la última de pan, porque tengo muchas. Luego, la ley de la utilidad marginal soluciona la paradoja del valor, en el sentido de que pone en evidencia que el problema estaba mal planteado por los teóricos de la escuela clásica, que se planteaban como si las decisiones o las acciones humanas fueran de todo o nada, todo el oro a cambio de todo el pan o nada. Cuando no son así, son un poco más, un poco menos. Casi todas las acciones humanas son incrementales o marginales. Muy pocas son de todo o nada. Hombre, hay alguna de todo o nada, ¿eh? Por ejemplo, ¿pierdo o no pierdo la virginidad? No quiere decir, voy a perder un poquito. Una unidad marginal, una edad menos. O se pierde o no se pierde, señores. Vale. Pero quitando esos casos, ¿qué ejemplos más morbosos pone el profesor? ¿Qué simpático es y cuánto dinero reparte? Quitando estos casos, quitando estos casos que son, o por ejemplo, el héroe que está en una trinchera. Hay la posibilidad de que salga y sacrifique mi vida porque sé que ese nido de metralloras me va a matar, pero gracias a eso salvo a toda mi compañía. ¿Cometo el acto de heroicidad o no lo cometo? No cabe cometer un acto de heroicidad un poquito y otro poquito no, sino o lo cometo y me matan o no lo cometo. Pero quitando esos casos extremos en los que también se cumple la ley de la utilidad marginal, lo único que pasa es que la unidad relevante es todo. Perder la vida o perder la virginidad. También se cumple. Lo que pasa es que la unidad relevante es el todo. Lo que se llama la utilidad total. Quitando esos casos, la inmensa mayoría de nuestras acciones implican un poco más, un poco menos, a cambio de un poco más, un poco menos, y es la utilidad de la última unidad, en la escala laborativa, la que determina el valor de todas y cada una de las relevantes y perfectamente intercambiables unidades de bien que están a nuestra disposición. Luego, los comentarios periféricos son, primero, que la utilidad marginal es decreciente, recuerden el ejemplo que se tienen que dar los supuestos de los hijos, que si no son perfectamente intercambiables, nanay. Segundo, que soluciona la paradoja del valor y en tercer lugar, y con esto termino la clase de hoy, que la utilidad marginal nada tiene que ver con la psicología. Esto es muy importante, quiero que quede bien claro, porque cuando yo estaba en las aulas como ustedes, sentado en primero de económicas en el año 1973, me acuerdo que el profesor vino un día a clase y dijo, les voy a explicar la ley de utilidad marginal. ¿Y saben ustedes cómo me la explicaron? Lo voy a reproducir exactamente ahora. Trajo los vasos de agua y dijo, mire, la ley de utilidad marginal es muy fácil. Usted tiene sed, ¿no? Sí. Pues se ve el primer vaso. ¿Se ha quedado satisfecho? Bien. Veas el segundo. ¿Se ha quedado satisfecho? Pero que se ha quedado menos. Sí. Tercero. Pues me satisface algo, pero no tanto. Veas el cuarto. Quinto. No, no quiero. Sí, cabrón, veaselo. Sexto. Pues ven ustedes cómo va bajando la utilidad. Y entonces cogió una tiza y dijo, mire cómo va la utilidad. Decreciente. Y todo el mundo quedó convencido y a partir de ahí siguió el curso. Pamplinas. No, la ley de la utilidad marginal no es algo que surja de sensaciones internas, psíquicas, ni es una ley psicológica, ni es una ley de la saciedad. Es una ley estrictamente praxeológica, es decir, inserta en la lógica de la acción humana, en relación con la cual nada tiene que ver la sensación psíquica de saciedad. No es una ley experimental, como la quiso explicar a mí, burdamente mi profesor, hace 30 años, que yo experimento que cada vez me satisface menos la sed hasta que hay un momento en que incluso me repugna, llega a ser la utilidad marginal negativa. No. Es una ley estrictamente inserta en la lógica de la acción humana. Inserta en la estructura de medios y fines. Que siendo los fines los que sean y los medios escasos, los medios, el actor los utiliza primero para lograr los fines que más valora y luego los que valora menos y por tanto, las unidades de medios a su disposición que para él sean relevantes en el contexto de la acción de que se trate y perfectamente intercambiables, cualquier unidad de ellas vale lo que vale para el actor la última en su escala valorativa, con independencia de la saciedad, consideraciones de tipo psicológico, etc. Y esto es una ley universalmente válida, de validez apodíctica, siempre que haya un ser humano que persiga fines y busque medios para lograrlos. Muchas gracias a todos, los alumnos del máster, nos vamos para la clase del máster y los demás, por favor, pónganse al día las lecturas y el próximo lunes quiero los dos trabajos. Ejemplo, utilidad marginal y cuál es mi fin último en la vida.